Muy pero muy buenas a todos, bienvenidos, yo soy Filderan y este es un capitulazo más en el curso mega tutorial de Steam que estamos haciendo y les diría que es la piedra angular de todo esto, ¿no? porque sale de otro video que ya está en el canal que es cómo compartir tu biblioteca con amigos estén acá, tu familiar, sea Nacho, por ejemplo, mi hijo o algún primo tío que vive en el mismo ambiente, casa, donde sea y usen el mismo PC o ya sea con un amigo lejano que está en otra parte del planeta como por ejemplo mi amigo Milkan que gracias a él tengo estos más de 1400 cubos para jugar, así una locura de su loco ya le agradecemos y lo vamos a tener de invitado en un preview que grabamos con él la idea de este capítulo sobre todo es aclarar absolutamente todas las dudas que me dejaron en el otro video, que fue un video casi sin intención no quería que llegue a tal masividad hoy teniendo casi 50.000 vistas y un montón, un montón de preguntas entonces voy a tratar de cubrir todas esas preguntas para que no le quede nada por saber por supuesto, si me falta algo me lo dejan en comentarios y como siempre, síganme en redes sociales que estoy tirando data un montón últimamente sobre todo en Twitter, les voy a ser sinceros súmense al Discord que hay una comunidad increíble estamos por llegar a los 500, una locura total como no, si es la primera vez que te das una vuelta por acá y te gusta todo este tipo de información, data, oferta, de todo quedate en el canal y suscribite, dale fuerte ese botón de like y esa campana para no perderte de absolutamente nada ahora sí, sin más dilación, sin darme más vueltas, vamos a lo que nos importa básicamente, que es el préstamo familiar bueno, esto lo iba a hacer improvisado, un poco como lo haría yo, que se yo, que se cuanto pero, lo que quiero hacer es tomar como referencia lo que Steam mismo nos dice ¿si? sobre todo en el área de soporte así que directamente me voy acá, soporte de Steam, ayuda, soporte de Steam venimos a mi cuenta, préstamo familiar, ojo, no modo familiar lo vamos a dejar por otro momento, ni me voy a meter ahí pero vamos a hablar soporte de préstamo familiar y vamos a meternos en guía de usuario del préstamo familiar bien, podemos cambiar acá arriba el lenguaje por si ustedes lo quieren hacer, le quieren dar una vueltita lo vamos a poner en español algo que me olvide de comentarles, como este video puede llegar a ser largo realmente les voy a dejar abajo, si, los timestamps que son líneas de tiempo para que ustedes naveguen tranquilos en el video, ok? para que no se tengan que comer absolutamente todo si hay un montón de cosas que ya saben ok, van y buscan parte por parte la duda que tengan, eh? voy a tratar de plegarlo lo mejor posible va a estar en la descripción bueno, configurar el préstamo familiar existen dos métodos recomendados para autorizar bibliotecas compartidas ambos métodos requieren que Steamware esté activado en todas las cuentas por lo general, ya voy sacando una duda Steamware, a partir de hace no mucho, está siempre activado para nuevas cuentas te puede llegar al mail o lo puedes activar a través de la aplicación de Steam que está muy bueno, la verdad, para manejarlo con el celu bueno, como vamos a hacer para autorizar a otro usuario por ejemplo, Nacho, mi hijo, quiere venir a jugar en mi PC a mis juegos bien, con su cuenta vamos a iniciar sesión en nuestra cuenta de Steam en el equipo en el que queremos compartir las cosas nos recalca lo de Steamware y vamos a parámetros bueno, para esto voy a poner esta cámara porque no me lo toma bien Steam ahí está mucho mejor vamos a venir a Steam parámetros y acá vamos a poner familia bueno, y acá no me aparece la cuenta de Nacho, si? el primer interrogante por qué no me aparece la cuenta de Nacho? aunque seamos amigos porque se tiene que haber logueado al menos una vez en esta computadora entonces, me voy a loguear con su cuenta y vamos a ver qué tal bueno, rápidamente les muestro como pueden ver acá ya me logueé por primera vez a mi PC con la cuenta de Nacho si? ok? su biblioteca es esta, la biblioteca de Nachi buenísimo ok, vamos a seguir un apartado que les quería mostrar antes de meternos y volver a mi cuenta es que por ejemplo le van a salir las los juegos que yo tengo instalado en esta PC por ejemplo Among Us está instalado en este PC así que fíjense cuando hago clic en Among Us lo que me aparece acá tomar prestado ok? si yo aprieto acá me va a llegar un mail a mi diciéndome fíjate quieres jugar a este juego? este juego pertenece al usuario de Steam llamado Filderang quieres solicitar acceso a Filderang para acceder a su biblioteca en este dispositivo? entonces puedes solicitar acceso o prefiero comprarlo esa es una de las formas que tenemos para pedir que nos compartan siempre en el mismo PC digamos solicitud y ahí me va a llegar a mí un correo electrónico seguramente pero eso no es lo que más nos importa si? porque es la forma más rara de hacerlo lo que más nos va a importar es la forma que vamos a ver ahora bien entonces ahora ya he vuelto a mi cuenta como puedes ver ahí está Filderang y vamos a ir a Steam ahora sí a parámetros y donde antes no aparecía esta es una de las preguntas que me hacen mucho que pasa si no me aparece la cuenta es porque nunca se lo vio en ese PC en el cual vos querés compartirle tu biblioteca ahora vamos a ver si el PC de la persona está muy lejos vamos a ver cómo hacerlo pero por el momento fíjense que ahora me aparece acá Ignacio yo le tengo que dar que lo autorizo y listo puede que esto esté destildado ok lo que tenemos que hacer es primero antes que nada tildarlo ok y después seleccionamos como dice recién el usuario al que se lo queremos compartir acá dice ya nos va tirando una puntita de lo que después movemos en profundidad selecciona hasta 5 usuarios que puedan acceder y usar tu biblioteca en tus equipos autorizados ok sigamos una vez que ya sabemos cómo compartir nuestra biblioteca con un usuario inmediato que vive en nuestro hogar que en este momento de pandemia es muy complicado si no es un relativo o un pariente muy cercano vamos a ver cómo compartir nuestra biblioteca con alguien que está lejos utilizando un programita de tercero obviamente que se llama TeamViewer que estuve tratando de estudiarlo porque me cagaban a pedo de cómo lo pronunciaba pero no importa TeamViewer es un acceso remoto a la computadora del otro obviamente para todas estas cosas tenemos que tener una confianza de acero con la persona con la que lo vamos a hacer porque le vamos a dar muchos de nuestros datos personales y le vamos a dar acceso a nuestra PC así que tengan muchísimo cuidado con esto si ok seguimos voy a hacer el paso super super por paso que es buscar directamente TeamViewer en el navegador todavía creo que lo digo mal pero no importa TeamViewer creo que es y vamos a encontrar esta página donde es TeamViewer.com TeamViewer TeamViewer.com barra es barra descarga barra windows que la voy a dejar ahí por si ustedes la quieren ver más rápidamente en la descripción se las dejo y bajamos hasta donde dice TeamViewer portable si descargamos el portable vamos a guardar el archivo en nuestra carpeta de descarga lo vamos a encontrar vamos a darle click derecho y vamos a extraerla en nuestra nueva carpeta que aparece acá TeamViewer portable y vamos a tener un archivo que dice TeamViewer.exe a ese le vamos a dar doble click y lo vamos a abrir cuando lo abramos va a aparecer una pantalla de este tipo y esperando unos segunditos nos van a aparecer estas credenciales esta idea y esta contraseña que es lo que nos va a servir para pasársela a nuestro amigo para que se conecte a nuestra computadora y nos pueda compartir su biblioteca como ahora va a hacer Milkan conmigo así que le voy a dejar con ese video que grabamos hace unos días con Milkan y después vamos a ir con todas las preguntas y el meollo jodido que tiene esto de compartir la biblioteca bueno y acá estamos con Jordi le voy a pasar mi ID para que él se conecte a mi computadora y se loguee a su cuenta y me comparta en mi computadora todos los juegos es así no hay mucha más magia no es que él desde su casa en su computadora me puede dar permiso a mi PC no, él se tiene que conectar a mi PC físicamente si un amigo que vive al lado de tu casa y si no de esta manera obviamente virtual sobre todo con las cosas que estamos viviendo él se conecta remoto además vive a bastantes kilómetros de distancia se conecta remoto a través de Teamweaver yo le paso esta ID y esta contraseña Jordi está por ahí arrancamos si, dale dale listo escucha el ID es 379 un segundo eh copio 379 885 434 434 esa es la idea de asociar le das a conectar al botón de conectar me conecto te va a pedir una contraseña dimela todo en minúscula net net 139 vale te doy conexión entrante bueno ahí ya está conectado cuando aparece ese cartel significa que está conectado muevo el mouse ahí está yo sin mano él ya está en mi PC es más vos solo anda agarra y cerra mi sesión de allá en Steam cerra mi sesión él tiene que cerrar mi cuenta ahí está cambia de cuenta cierra sesión ahora va a iniciar con su sesión obviamente vamos a tapar sus credenciales y después ya lo van a ver conectado a su cuenta bueno ya estamos como ven ahí que dice Milkan esta es su cuenta él ya accedió a su cuenta en mi computadora entonces ahora él va a hacer el procedimiento para compartirme los juegos como yo ya me logue en mi PC tengo que aparecer vamos a Steam parámetros parámetros vale y creo que era en familia si señor vamos a familia vamos a y autorizar el préstamo si señor autorizar préstamo bueno acá yo no estoy tildado si él está compartiendo su biblioteca con otros amigos yo no estoy tildado acá entonces él me va a tildar tildame Milkan ahí a Filderan vale le doy aquí ahí va y le damos a aceptar vale dale más todo esto lo está haciendo él vale ahora salí de acá salí de tu cuenta ahora me salgo de mi cuenta vale y cerramos listo y vuelvo a entrar yo acá ya TeamWover lo puedo cerrar si te voy a cerrar acá TeamWover si si cerra 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 y bueno acá como pueden ver inicio todo de nuevo vamos a minimizar minimizar tendría que aparecerme la biblioteca de Milkan ok que ya te digo que estos números bestiales si son de la biblioteca de él como yo verifico que sea la biblioteca de él y que yo no lo estoy mintiendo porque pongo cuando pongo a agrupar por biblioteca estos son mis juegos y acá están los juegos de Milkan 1400 juegos del limado de Milkan así que una locura creo que hasta ahí vamos a hablar o a tenerlo acá Milkan de invitado lo demás lo vamos a chequear por afuera y vamos a seguir Mil gracias a ti como siempre bueno genial nos vemos un saludo bueno y como ya vimos con el fenómeno de Milkan pudimos y aparecieron todas las cantidades estas que ya habíamos visto ya lo habíamos hecho pero bueno me apareció un montón de juegos así que vamos de prepo ahora derecho al soporte de Steam a cerrar todas las dudas que tengamos otra vez vamos a caer en ayuda vamos a caer esto también lo pueden ver ustedes si le marco este lugar ayuda soporte de Steam mi cuenta y préstamo familiar si si tienen alguna duda caen ahí vamos a guía de usuario y al préstamo familiar le voy a cambiar el idioma y acá vamos a pasar de ver configuramos acá ya el préstamo familiar si ok ya lo hicimos parámetro Steam y le dimos al click ahí al usuario que queríamos y esta era la segunda opción si cuando el otro entra y ve que hay un juego instalado entonces le da solicitar acceso y demás como nos apareció antes así que eso ya lo vimos si lo quieren ver más detalles lo pueden leer de acá directamente acá podemos administrar los dispositivos y usuario de préstamo familiar desde la una opción anterior vamos a dejarlo para después o lo pueden ir a revisar ustedes para ver los dispositivos los que están prestando sus juegos y demás si también puede negar el préstamo si a través de esa pantalla y se vienen las preguntas frecuentes que es lo más tocho de esto vamos a empezar ya puedo compartir mis juegos con usuarios que no viven conmigo aunque el préstamo familiar puede funcionar con usuarios que no acceden a Steam desde la misma ubicación debido a limitaciones técnicas la característica puede encontrarse con problemas para los que Steam no podría ofrecer asistencia o sea maestro si vos le compartís tu biblioteca a alguien que vive en el otro lado del mundo y no le andan algunas cosas no me rompas los huevos a mi eso es lo que te dice Steam ok quiero jugar a mis juegos pero están siendo jugados de otra cuenta que hago como propietario Minkan por ejemplo siempre puede acceder a sus juegos y jugarlo en cualquier momento entonces si él empieza a jugar y hay otro usuario o sea yo ponele jugando ese juego a mi me va a aparecer un mensaje diciéndome que tengo 5 minutos para comprar o salir del juego ok me dan 5 minutos para guardar todo y lo está por usar Minkan me voy puedo compartir juegos específicos de mi biblioteca no las bibliotecas se comparten completamente si no puede seleccionar juego específico de compartido o excluir además los usuarios que tomen prestado varias bibliotecas no podrán elegir de quien toman prestado el juego eso es re re heavy y lo descubrí medio a la fuerza porque una amiga me prestó su cuenta también y cuando puse a jugar a Death Stranding me empezó a bajar una actualización que se yo porque me había descargado el Death Stranding cuando me lo había prestado Minkan pero ella también tiene Death Stranding así que se mezcló todo y en un momento pude jugar al Death Stranding y estaba jugando Minkan entonces digo ¿qué pasó ahí? lo que había pasado era que yo estaba jugando al Death Stranding de mi amiga Daria que le mandamos un saludo y no al de Minkan lo maneja Random Steam no me pregunten por qué cómo porque no lo aclara ¿se pueden compartir todos los juegos de Steam? y esta es la pregunta gente la pregunta no debido a limitaciones técnicas algunos juegos de Steam no estarán disponibles para compartir por ejemplo los títulos que requieren una clave adicional o cuenta de terceros o una suscripción para funcionar no se podrán compartir entre cuentas por ejemplo todos los de EA yo no se los puedo compartir a Nacho ¿si? ¿por qué? porque traen aparejado una suscripción todos los que tenga Minkan por ejemplo yo sé que tiene Red Dead Redemption 2 no me lo puede compartir ¿por qué? porque está asociado a SocialClava la plataforma de Rockstar todos aquellos que estén asociados a Uplay todos aquellos que estén asociados a Origins etc. no se pueden compartir ¿está? los de Bethesda por ejemplo sí porque Bethesda dijo no me interesa pueden usarlos también así que por eso yo en mi biblioteca puedo tener si quiero Doom ¿ok? vamos a seguir otra cosa ¿por qué no se pueden compartir? bueno los DLC puede ser que no se comparten si el prestatario esto lo vuelve a decir después pero lo voy a mencionar igualmente ya posee el juego base por ejemplo yo tengo The Witcher base Witcher 3 y Milkan me comparte su biblioteca donde él tiene The Witcher 3 y además tiene Blood and Wine ¿sí? que es el DLC ¿yo puedo jugar a Blood and Wine? no puedo jugar a Blood and Wine lo tengo que comprar sí o sí no me puede prestar individualmente un DLC ahora si yo no tengo The Witcher 3 si yo no tuviera The Witcher 3 y Milkan me presta la edición completa del juego del año yo juego a todos a todo el juego con DLC incluido ¿se entiende? lo mismo Dark Souls 3 yo tengo el juego base y nada más y Milkan tiene el Definitive Edition y me lo presta a mí yo no puedo jugar a Ashes of Ariandel que es un DLC de Dark Souls 3 espero haber sido claro lo mismo va a pasar con cajitas o skins o lo que sea de algún juego free to play como puede ser Dota 2 como puede ser Path of Exal como puede ser CSGO además si tu cuenta tiene un bloqueo por BAC no podrás compartir ningún juego protegido por BAC si a vos te bañaron porque hiciste cheat en Pub en CSGO o lo que sea esos juegos no lo vas a poder compartir good, good ¿pueden dos usuarios compartir una biblioteca y jugar al mismo tiempo? la pregunta la pregunta también che, ¿se lo puedo compartir este y jugar lo mismo? no, no puedes corta la bocha no, solo un usuario puede jugar en una biblioteca compartida a la vez esto incluye al propietario e incluso si los dos usuarios quieren jugar a juegos distintos ah no, pero yo quiero jugar a Dark Souls y yo estoy jugando a The Witcher bueno listo, me quedé con esos dos ejemplos y vamos a ir hasta el fin de los tiempos con esos ejemplos no, no pueden igualmente, las bibliotecas se usan de a una a la vez ¿existe algún límite en el número de cuentas con las que puedo compartir mi biblioteca? chan, si existe una cuenta de Steam puede autorizar el préstamo familiar hasta 5 cuentas y hasta 10 dispositivos en un periodo de 90 días esto incluye cuentas y dispositivos con los que habías dejado de compartir durante ese mismo periodo de tiempo si en 90 días vos dejaste de compartir, llegaste al tope de 5 y de 10 equipos vas a tener que esperar hasta que de la primera que denegaste el acceso cumplan los 90 días para poder autorizar otro acceso es un poco chino, no sé por qué pasaría si se te va la olla prestando cosas pero bueno, a tener en cuenta también hay que ver eso para esto sirve el soporte de Steam DLC y contenido de juegos nos va a decir lo mismo un prestatario podrá acceder a los juegos del DLC del prestamista pero solo si el prestatario no tiene también el juego base lo que les dije, si yo no tuviera The Witcher puedo jugar a todos si lo tengo no puedo jugar a los DLC si ya posee el juego deberá comprar el DLC por su cuenta para poder jugar a él en los free to play los DLC no se pueden compartir puesto que todos los usuarios de Steam ya tienen el juego para Steam si es free vos ya lo tenés cualquier usuario podrá comprar, intercambiar, obtener o adquirir de algún modo u otro contenido mientras juega un juego pero los artículos no se podrán compartir entre cuentas estos artículos permanecen en la cuenta desde la que se compraron o adquirieron bien, si vos prestas PUBG y ganas skins, las skins son tuyas las skins son del usuario pero vos no podés tener las skins del dueño de PUBG y el dueño PUBG no puede tener tus skins ¿estamos? más o menos así por ponerlo de alguna manera no se otorgarán, esto también es una gran pregunta una gran respuesta esta en realidad es una gran pregunta no se otorgarán cromos mientras se juega un juego compartido ¿si? lo que no especifica acá es si ninguno de los dos recibe los cromos si el usuario no entiendo, me da la impresión de que el usuario el que presta su juego tampoco recibe cromos eso sería un garras pero bueno tendríamos que verlo me parece que es solo yo habría que analizarlo, la primera vez que lo veo así yo sé que si yo juego a los juegos de Milcam no gano cromos, si logros los logros si me quedan a mi, pero no cromos ¿se pueden compartir con otra región los juegos con restricción regional? no bueno, eso no tengo ejemplos, nunca me pasó así que... pero bueno, debe haber juegos con restricción regional según algún país y demás y... nada, se me ocurren muchas cosas que pueden llegar a pasar en China pero bueno, nada, hasta ahora desconozco casos certeros que ocurre si pillan a un prestatario o sea, al que le prestaron haciendo trampas o cometiendo fraude mientras juega mis juegos compartidos los privilegios de tu préstamo familiar podrían ser revocados y tu cuenta también bloqueada por BAC si un prestatario hace trampas o comete fraude así que decile a tu amigo no seas gil no hagas pelotudeces además, no todos los juegos protegidos por BAC se pueden compartir eso ya lo había dicho, lo repite te recomendamos que solo autorices cuentas y ordenadores familiares que sean de confianza como siempre, nunca facilites tu contraseña a nadie gente, si no es un hermano no le des la contraseña a nadie pasó con uno de los chicos en el canal esto lo comento brevemente que en teoría lo habían llamado de Steam se había comunicado un alto comandante de Steam por así decirlo y le dijo tu moderador de Steam y te van a banear la cuenta por tal cosa o te denunciaron el perfil por tal cosa así que te vamos a banear la cuenta necesitamos esta información para verificar que se yo, que se cuanto él se las dio y le habían cagado la cuenta gracias a Dios la pudo recuperar a través del soporte de Steam que se portaron de 10 y pudo recuperar de poco tiempo su cuenta salieron algunos chicos mismo de Discord a bancarlo y bueno su cuenta estuvo todo bien y zafamos pero cuidado porque se van a se pueden llegar a llevar un trago horrible horrendo y siempre tengan activo Steam solucionar el problema de préstamos familiar si tienes problemas con todos los juegos de una biblioteca compartida es posible que exista alguna incidencia en la autorización del dispositivo de usuario que fue previamente autorizado si tienes problemas con un juego o DLC específico de una biblioteca compartida es posible que el juego no esté disponible para compartir debido a algunos de los motivos mencionados en las preguntas frecuentes arriba o puede ser que el dueño del juego en este caso del que voy a hablar de Volver Digital haya sacado por algún motivo el compartido de Steam como ya saben porque ya hice un video Fall Guys no se puede compartir por el tema de los cheaters ok creo que hasta la semana pasada no se podía compartir habría que averiguar a ver si se puede compartir a día de hoy un garrón pero creo que lo van a estar solucionando en el próximo parche en la próxima actualización donde le van a meter un poco más de huevo a todo el easy anti cheat y demás y ahí creo que va a volver tranquilamente al préstamo familiar y a poder compartir Fall Guys para jugarlo entre amigos acá explica brevemente cómo reautorizar una biblioteca compartida simple una biblioteca compartida bloqueada es un error este es un error que indica que alguien más está usando la biblioteca compartida solo un usuario puede jugar un juego de una biblioteca a la vez lo mismo ocurre cuando otro usuario ha accedido a esa biblioteca a través del préstamo familiar con lo cual si vos le prestaste a dos o tres personas la biblioteca y la está jugando Pepito va a estar bloqueado para jugar ok si hay cinco usuarios y al agarrar uno de ellos cuatro tres no van a poder jugar y el prestatario el que presta digamos el prestador se va a poder meter cuando quiera y te va a salir ese cartel de tener cinco minutos para el autodestruir está límite permitido excedido bueno lo que nos dijo antes y demás y después podemos informar problemas y podemos ver foros de discusiones informar fallos del préstamo familiar y comunicarnos obviamente con el soporte de este tipo gente creo que eso fue todo es bastante larguito y bastante peludo el video pero creo que vamos a resolver la mayoría de las preguntas vean el video se les voy a poner el video si me hacen comentarios fuera de lugar les voy a decir mira el video macho pero si realmente tienen una pregunta una duda que no haya estado acá y que se la vengan preguntando por favor mandenla en comentarios no tengo ningún tipo de problema de responder como saben hasta ahora vengo invicto respondiendo comentarios a troche y moche muchas gracias por mirar el video por llegar hasta acá amigo porque es una amigo amiga una locura que haya llegado hasta tan lejos en el video no te olvides de suscribirte a este canal de apoyarme con ese abrazo virtual que es la suscripción y de motivarme a hacer más videos espero que les haya servido nos vamos a ver en el próximo capítulo que es muy jodido donde vamos a hablar pura y exclusivamente de dinero señores señoras y señores de dinero en steam nos vemos en la próxima bye bye y